Tienes los ojos fríos y claros Siempre ofreciendo sabiduría Siempre detrás de la verdad Y esa juventud que hace que morir Esa imagen de mirada hacia arriba Que representa orgullosa altanería Vigeza y seguridad por tanta vida Vivida siempre en esa hermosa alegría Tengo que reconocer Tengo que refugiarme en ti Tengo que contar con tu presencia Tengo que confiar y creer en ti Escuchando manera de hablar Siempre buscando la verdad Juiciosa siempre en cada palabra Valiente y llena de generosidad Y cuando pierdo la fe en los demás Tomo tu mano para tener confianza Animas mi alma y mi esperanza Y levantas mi tono una vez más Tengo que reconocer Tengo que refugiarme en ti Tengo que contar con tu presencia Tengo que confiar y creer en ti Tengo que reconocer Tengo que confiar y creer en ti